Satanás es un personaje clave en la cultura occidental. Traspasando lo estrictamente religioso se ha ido incorporando a la sociedad, ya sea a través del folclore, de la literatura o de nuestras pesadillas infantiles. Se puede creer en él o no, pero lo indudable es que, como arquetipo, como figura legendaria o como simple expresión de nuestros propios demonios interiores, Satanás lleva veinte siglos entre nosotros. Sin embargo, hay aspectos de su figura que no están resueltos, o al menos que plantean dudas. Por ejemplo, su origen. ¿Cómo fue incorporando ese papel negativo dentro de la religión judio-cristiana? ¿Por qué se mete en un mismo saco a Satanás, al diablo, a Lucifer y a los demonios? ¿Es real o es una invención de la Iglesia? Y sobre todo, ¿estamos siendo justos con él? Como en otras ocasiones anteriores, hemos preparado un documental. Y aunque ya no sea en forma de coloquio, también intervendrán diferentes expertos en el tema. Tribal por la Iglesia está aquí, entre nosotros o mejor aún formando parte de nosotros odiado, temido, quizás secretamente admirado Satanás es una figura fundamental en la cultura judeocristiana tan importante como la de Jesús o la de Dios porque no se puede creer en ellos sin creer también en Él está claro que racionalmente, intelectualmente la mayoría prescindimos de Satanás lo consideramos un mito, una fantasía pero más abajo de la conciencia en el terreno de los sentimientos, de lo afectivo sigue tan vigente y real como siempre es el malo de la historia el que instiga a las más bajas acciones el que siempre acechante se sirve de nuestras flaquezas para empujarnos al pecado y ganar nuestra alma como si fuese un trofeo para llevarla a su reino infernal tan odioso como imprescindible porque sin él el drama de lo espiritual impuesto por las religiones carecería de argumento pero ¿quién es o qué es Satanás? ¿cuál es su historia? en el ánimo popular, en lo literario o en lo filosófico el diablo es contemplado de dos maneras diferentes una le representa con dignidad como protagonista de una tragedia es el ángel caído el bello y poderoso ángel que temeroso de que el recién creado hombre le arrebate su privilegiado puesto en el amor de Dios se revela contra aquel al que ama y es arrojado del cielo la otra versión, la más difundida es la de un diablo grotesco repugnante compendio de todo lo desagradable sin elegancia o dignidad alguna destinado a inspirar espanto o asco en las gentes incultas y que la iglesia potenció tendenciosamente como la imagen más conveniente para su estrategia catequizadora pero ni una ni otra versión es cierta al menos en sus raíces Satán y demonio se identificaron se confundieron en uno solo hace poco más de dos mil años el concepto que el cristianismo tiene de ese personaje es exactamente el mismo que tenían los judíos en vida de Jesús pero antes en sus orígenes se trataba de figuras distintas con funciones y características totalmente independientes vayamos primero con Satán de entrada no es o no era un nombre propio en la biblia hebrea el término Satán se usa como genérico y equivale a enemigo a adversario aplicándolo indistintamente a hombres o a espíritus cuando aparece identificado ya como personaje concreto Satán es un ángel cualquiera un ángel más al servicio de Yahvé en este caso con la función de fiscal comprobando el grado de virtud o de entrega a Dios que tienen los hombres esa es su misión en el libro de Job Yahvé presume de la rectitud y piedad de Job a lo que Satán argumenta no sin razón que eso es fácil cuando a uno le va todo bien pero que si llueven las desgracias a lo mejor esa bondad se transforma en odio y Job termina renegando de Dios es Yahvé quien aceptando como bueno el argumento de Satán le ordena a este que deje a Job en la ruina que le proporcione una horrible enfermedad que le deje sin familia si no fuera por lo que tiene de simbólico el pasaje tanto Yahvé como Satán resultan bastante inhumanos de hecho el único que queda bien en esta historia es Job así pues en los textos bíblicos antiguos Satán no es el príncipe del mal ni actúa por cuenta propia sino al servicio de Yahvé como el resto de los ángeles luego en textos más tardíos se irá definiendo progresivamente como tentador como instigador del hombre para que peque o se enfrente a Dios y ya que estamos tras la pista de la identidad del diablo dejemos claro que el nombre de Lucifer tan extendido nada tiene que ver con nuestro personaje esa metáfora de ángel caído el más bello de los ángeles el lucero que se precipita al abismo es pura fantasía de algunos autores cristianos el error proviene de un texto de Isaías que dice así como has caído de los cielos lucero hijo de la aurora has sido abatido a tierra dominador de las naciones tú que habías dicho en tu corazón al cielo voy a subir por encima de las estrellas de Dios alzaré mi trono y me sentaré en el monte de la reunión subiré a las alturas de las nubes me asemejaré al altísimo ya al seol ha sido precipitado a lo más hondo del pozo Isaías no se refería en ese breve poema a Satanás sino a Nabucodonosor el rey de Babilonia cuya arrogancia había sido vencida por el poder de Yahvé el dios judío tenemos por tanto un Satán que es un ángel al servicio de Dios y encargado de las misiones más desagradables desde el punto de vista humano como es ejecutar los castigos decididos por Yahvé o tentar al hombre para ponerle a prueba de otro lado un lucifer que no es tal sólo una invención cristiana tardía nos quedan los demonios vamos a retroceder en el tiempo vamos a ir a las fuentes a los orígenes de esa figura que constituye hoy el eje central de este programa y vamos a hacerlo con Antonio Piñero dentro de de la cultura judeo-cristiana Satanás es una figura importante pero imagino que no es la única figura negativa o que cristaliza en ella el mal sino que en otras religiones más antiguas o contemporáneas de la judía ha habido una figura similar con papeles parecidos y que probablemente hasta haya influido en la génesis del propio Satanás ¿no? Sin duda alguna si uno piensa por ejemplo en el libro casi fundacional del judaísmo que es el génesis y donde aparece en el capítulo 3 la figura de esa serpiente que todavía no es Satanás y si casi todos los investigadores están de acuerdo en que todos esos mitos que recoge el libro del génesis y que los hace judíos proceden de Babilonia y de ese digamos arco del medio oriente fértil pues es evidente que en otras religiones existe también esa figura un poco misteriosa pero por ejemplo lo que sería interesante es saber dentro de ese cristianismo primitivo qué tipo de demonios de espíritus malignos de seres que luego después todos ellos iban a cristalizar a confluir en la figura de Satanás estaban ahí como un germen de lo diabólico ¿no? Sí yo diría que esa cristalización ha ocurrido antes la cristalización de las diversas figuras de espíritus malignos que son fundamentalmente tres digamos pues por ejemplo los espíritus campestres malos que van unidos también a los espíritus de los gigantes capítulo 6 del Génesis a los espíritus de ángeles caídos a los espíritus acusadores o satanes todo eso va confluyendo y probablemente 100 200 años antes del cristianismo como era una digamos mentalidad muy compleja el mismo pueblo lo va simplificando de tal modo que en mi opinión cuando Jesús empieza a hablar que el reino de Dios es una pugna entre ese mandato de Dios que va a venir sobre la tierra y el mandato de Satanás que existe en ese momento que se retira vencido en ese momento en el que está hablando Jesús a las masas de Palestina de eso ya ha habido una cristalización pero 200 o 300 años más tarde siguen los cristianos creyendo fundamentalmente en una gran cortes de gente que están por aquí pululando si no nos explica que fuera un cristiano el que editara el testamento de Salomón que es al fin y al cabo el testamento de Salomón es un tratado de demonios en que te va diciendo las distintas clases que hay con sus distintos efectos y hay demonios de todas clases como por ejemplo demonios femeninos masculinos demonios que se meten dentro de las mujeres y que le impiden sus funciones gestantes normales demonios sin cabeza porque resulta que son de un producto digamos que generan o que son generadores de una envidia tal que hasta han perdido la cabeza y lo único que hay que saber es exactamente cómo se llama el demonio conocer el nombre y la fórmula que hay que emplear para neutralizarlo ¿qué pasó con todos esos pequeños demonios diablillos que estaban en la creencia popular de los primeros cristianos los incorpora Satanás o a su imagen a su figura a sus capacidades o se van diluyendo y se pierden sin más no yo creo que en el cristianismo primitivo y después hasta hoy se va a dar otro fenómeno de simplificación parecido al que habíamos antes hablado en el judaísmo en el siglo tercero segundo antes de cristo y es que la gente necesita cuanto más sencillo mejor entonces el que pululen demonios sublunares el que uno sean demonios más o menos buenos el que uno se encarguen del espíritu digamos la tendencia al mal en el hombre pero sin ser especialmente malo en que uno sean acusados pues eso es demasiado rollo y complicado para la gente por decirlo así y entonces se centraliza en uno y es satanás y su corte y entonces realmente lo único que queda es la imagen de un satanás que es la incorporación actual de lo que es la serpiente antigua que se metamorfosea que esa es otra de las características que incorpora el último judaísmo antes hablábamos del testamento de salomón bueno pues el testamento de hop tiene también escenas bellísimas de como el demonio se va metamorfoseando pues por ejemplo en vendedor de pan en rey de los persas en pescadero en lo que le ocurre con tal de engañar a la mujer de hop etcétera bueno todo eso todo eso se incorpora en una figura que luego adquiere unas características que a veces son un poco ofensivas para otras razas que no sean por ejemplo la blanca porque en los dichos de los padres los apotegmata patrum y en los hechos apócrifos de los apóstoles del siglo II y III aparece solamente una clase de demonio y siempre siempre aparece o como un egipcio o como un negro vestido de harapos o metamorfoseándose o sea siempre con una figura y hasta el día de hoy en el que existe una sola clase de malvados ahora al final de los tiempos el demonio volverá a sacar según la mitología cristiana un montón de de enemigos plurifacéticos de muchas caras cada uno con su función sí sí un montón y entonces habrá una pelea tremenda entonces sí que va a hacer falta un buen catálogo bueno pues no sé si merece la pena envejecer muy tarde o vivir mucho tiempo para ver ese tipo de pelea pero bueno puede ser entretenida sí pero a veces deberían de reflexionar también un poco los cristianos sobre la inconsecuencia que es suponer un dios que es absolutamente todopoderoso bueno absolutamente todopoderoso absolutamente justo y absolutamente bondadoso y al mismo tiempo que permite la existencia de toda esta corte infernal que lo único que hace es fastidiarnos pero con tomo y lomo ese es un aspecto que a mí me gustaría pues aprovechando que estás aquí dejar claro que así como el resto o la mayoría de las religiones tienen un concepto dualista y una figura del bien y una figura del mal y un enfrentamiento entre ambas como tú acabas de decir en la religión judeo cristiana es un dios omnipotente creador de todo responsable de todo y sin embargo aparece una figura negativa que cada vez va adquiriendo mayor protagonismo y que en muchas situaciones en muchos pasajes pues se entra en una especie de incongruencia como si realmente hubiera un pulso entre Dios que es el creador de todo incluido el diablo y su propia criatura claro es que entonces debería plantearse el dilema o bien le falta un poquito a esa extrema bondad puesto que permite voluntariamente ya que lo controla tanto fastidio o bien no tendría la total omnipotencia puesto que estos individuos campan por sus respetos de una manera autónoma ¿no? da la impresión de que la iglesia actual está tratando de quitar hierro respecto a a Satanás al infierno al purgatorio esos conceptos que a nivel popular han sido algo tremendo y ominoso el papa lo que dice simplemente es entendamos el demonio como digamos de una manera abstracta y más como un estado pero sigue existiendo que esto es lo importante y eso es lo que íbamos antes por mucho que se interprete de una manera relativamente simbólica o metafórica sigue existiendo esa fuerza mala o el infierno como estado donde te vas a ver privado de Dios también se ha dicho en el catecismo de alguna manera ¿no? y ese sufrimiento interno de verte privado de Dios dicen va a ser más terrible que cualquier fuego tortura arrojamiento desgarramiento de carnes etcétera 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 sin embargo sin embargo sigue manteniéndose la aporía es decir la dificultad el problema fundamental que tú y yo apuntábamos hace un momento sea estado o no sea sigue existiendo y cómo pueden existir por una parte con ese Dios justo y bondadoso esa otra fuerza que contrarresta y que pugna contra ello o un estado de una condenación eterna para muchos individuos que al fin y al cabo no se han opuesto a ese creador de una manera tan radical ¿no? esa es mi opinión es decir que el Papa no niega pero que simplemente lo acomoda un poco al espíritu un poco más moderno Israel no fue siempre Israel antes de los hebreos estaban los cananeos de ellos incorporaron muchas creencias como de los hinduarios de los egipcios y de los griegos de quienes procede precisamente el término demon o daimonion en tiempos antiguos los judíos creían en la existencia de seres maléficos de espíritus con diferentes formas que habitaban sobre todo en el desierto no era prudente alejarse de los campamentos o de las aldeas cuando llegaban las sombras el gran día de la purificación los hebreos introducían mágicamente sus pecados en un macho cabrío y lo soltaban en el desierto para que Azazel se alimentase y de paso se libraban de sus culpas en definitiva seres de grandes poderes aliados de la noche y de los animales nocturnos destinados a atormentar engañar y pervertir al hombre no son servidores de Dios pero él permite su existencia también en esa categoría de demonios estaban los espíritus de los muertos o los dioses que adoraban el resto de los pueblos los gentiles entre estos más tardíos aparece ya un demonio judío como tal Asmodé con el que se enfrenta Tobías y le vence gracias a la oración y a la penitencia y finalmente en esa evolución de una imagen del mal concretamente en el libro de la sabiduría se identifica a Satán con la serpiente del paraíso considerándole el oponente de Dios y el introductor del mal y de la muerte en el mundo con lo que así se descargaba llave de esa responsabilidad Los judíos distribuyen por decirlo de alguna manera el alma humana en cinco partes y la parte más baja es Nefesh y Nefesh tiene las mismas cifras que Nahash la serpiente del paraíso y es curioso porque esto nos da a entender que este es un elemento que llevamos todos dentro o sea tenemos algo de esa serpiente del paraíso puesto que tenemos los mismos componentes numéricos En los manuscritos que se escribieron y conservaron aquí en Kunran los esenios seguían considerando a los satanes como ángeles al servicio de Yahvé encargados de castigar o perjudicar a los hombres pero no como ángeles caídos o guardianes del infierno tan presentes en la imaginación popular de los judío cristianos Una actitud que ha perdurado y resulta extensible a la mayoría de las religiones o lo que es lo mismo de las iglesias que las representan Las enseñanzas y normas dictadas presuntamente por los dioses en un momento histórico concreto y para una sociedad determinada requieren una fidelidad absoluta para mantenerse Sin embargo superadas las circunstancias sociales y políticas en que esas religiones surgieron la mayoría de sus normas sobre todo las que tienen que ver con costumbre y forma de vida se van quedando desfasadas obsoletas y con no poca frecuencia se transforman en grotescas Cualquier cambio venido desde fuera cualquier avance técnico cualquier idea nueva son mirados con desconfianza o rechazados violentamente Y es así porque la transformación social el desarrollo de la ciencia y todo aquello que contribuya a expandir el conocimiento o a liberalizar los hábitos tradicionales arrincona a las normas y dogmas en que se fundamentan las religiones Las acaba mostrando como algo anacrónico basado en principios racionalmente insostenibles Que en su tiempo esos avances fuesen considerados diabólicos es comprensible Por muy divina que fuese su inspiración las iglesias son instituciones humanas y como tales se han enfrentado por todos los medios a cualquier influencia que pusiera en riesgo su poder Un poder sustentado básicamente en la obediencia ciega de los fieles ya sea por convicción o por miedo al castigo Fuesen reales simple leyenda o alienígenas desertores los ángeles vigilantes del primer cielo aportaron técnica conocimiento y costumbres nuevas Por tanto iban contra lo establecido Su influencia era buena para el hombre pero mala para la religión Así que no debe extrañar que en su libro Enoch los mande al abismo subterráneo al infierno donde estarán hasta el día del gran juicio A lo largo de todas las culturas siempre hemos ido a colocar en este personaje toda la parte negativa todo lo malo todo lo que no aceptamos los seres humanos de nosotros mismos De alguna manera hemos puesto cosas nuestras negativas en él hemos hecho una proyección de todo lo negativo en este personaje llamado Satanás demonio Estas iglesias cristianas han convertido a este Satán en un adversario de la divinidad nunca lo ha sido era uno más por ejemplo en el libro de Job dice se presentaron los hijos de Dios ante Job y el Satán estaba entre ellos o sea era uno más de los hijos de Dios cumpliendo su función su función es ponernos en aprietos y nuestra función cósmica es filtrar todo esto y reconvertirlo nosotros no tenemos más funciones en el mundo que esta Como hemos visto en sus orígenes no puede hablarse del diablo como principio del mal opuesto al del bien por definición en la religión judeocristiana no cabe una dualidad un enfrentamiento puesto que todo procede de un solo Dios y está sometido a él y ya que no enemigo de Dios si como enemigo del hombre la iglesia fue potenciando y definiendo la figura del maligno hasta hacer de él un personaje tan real que no solo podía tocársele sino incluso fornicar con él La sombra nuestro demonio interno no tiene por qué ser negativo en la medida en que lo reconozcamos y lo sepamos interpretar si lo miramos de frente si lo analizamos si lo vivimos y si lo superamos se abren nuevos campos y nuevas expectativas de hecho nosotros en psicoterapia cuando tratamos a un paciente vienen con sus propios demonios reprimidos o realizados pero con ellos y tiene un sentido tremendamente lógico y coherente en toda la historia de su persona tanto en el pasado como en el presente como en el futuro solamente hay que entenderlo y cuando lo entendemos de alguna manera estamos logrando integrar un psiquismo más sano la sombra por tanto no tiene por qué ser negativa Gabriel López de Rojas es fundador y gran maestre de la Orden Illuminati ¿qué es la Orden Illuminati Gabriel? La Orden Illuminati es una orden masónica ocultista y luciferina que se dedica a dar una iniciación a las personas que se acercan a sus puertas su principal intención es ayudar a aquellas personas que tienen una inquietud dentro del ocultismo el luciferismo etc. Tú has definido la Orden como entre otras cosas como luciferina ¿qué quiere decir eso? ¿que lucifer es como una especie de imagen que se venera dentro de la Orden o es el foco de atención intelectual o emocional vuestro? ¿qué pinta lucifer en una orden así? Bueno nosotros observamos la figura de lucifer de diferentes formas para la gente de la calle es decir para los no iniciados o profanos lucifer es el maligno o el mal ya que tiene una formación cristiana prioritariamente católica para los iniciados de los primeros grados lucifer es una especie de ángel de luz que ilumina las tinieblas interiores y conduce la unión con Dios y para los iniciados de alto grado donde ya encontraríamos a los luciferianos que no son luciferinos lucifer es el propio Dios el Dios cristiano es dogma limitación amputación castración muerte lucifer está más unido a la libertad el libre albedío y unos planteamientos totalmente contrarios pero existen también esas otras sectas satánicas con una con una acción directa con una actitud un tanto beligerante en contra de de en un país como este u otro ámbito católico en contra de la iglesia existen claro dentro del satanismo hay diversas corrientes el satanismo moderno aglutina diversas corrientes y el luciferismo el satanismo de corte el abeliano es decir ateo o el luciferianismo son están dentro de esas corrientes ahí encuentras el tipo de órdenes o de iglesias o de sectas que acabas acabas de citar tú en estos momentos ¿por qué luciferi no satanás? ¿por qué hay algún matiz en en esa diferencia en esa en esa palabra? si nosotros escogemos a lucifer porque entendemos que es el portador de la luz pero en el fondo muy ligado al mito griego de prometeo sin embargo satanás presenta otras connotaciones distintas pero dentro de la iglesia católica se juntan ambas figuras terminan siendo lo mismo vosotros no vais más atrás y separáis una cosa de otra bueno nosotros creemos que el ángel de luz que he citado antes aparece en la historia con diferentes expresiones aparece la historia como el set egipcio el satanás hebreo el macho cabrío de las brujas medievales el bafomet de los templarios el dios actual de los yesidís etcétera y dentro de eso nosotros también pensamos que esas expresiones son algo distintas partiendo de ahí nos quedamos con la expresión de lucifer prioritariamente porque consideramos que es la más iniciática y necesaria de cara a nuestros fines filosóficos es decir estaríais para entendernos estaríais más cerca del ocultismo más cerca de una filosofía de tipo ocultista esotérica que más cerca de una de una iglesia en contraposición a la iglesia establecida exacto por eso cuando hemos iniciado la conversación yo he definido la orden como masónica ocultista y luciferina utilizas el término de masonería en muchas ocasiones supongo que hay rituales como los hay en la masonería que tienen un ropaje por supuesto simbólico pero que es más o menos espectacular o incluso dramático ¿no? bueno si el iniciado tiene que morir de una manera para nacer a otra nueva forma de vida de planteamiento pues todo eso para un espectador no conocerlo pues tendría tendría unos tintes muy dramáticos ¿hay ese tipo de ritual o ceremonia en vosotros? si eso está presente nosotros utilizamos bandil masónico guantes blancos y todo tipo de simbología de albañilería presente en una logia masónica como puede ser un compás de una escuadra el mosaico de ajedrez o tipo ajedrez el triángulo y el ojo es decir el delta etcétera dentro de esa orden hay un compromiso supongo que como lo hay en cualquier grupo ese compromiso resta libertad al individuo es decir si se quiere marchar se puede marchar libremente o o eso trae consecuencias no la entrada y salida de la orden pertenece a la conciencia de cada uno si uno cree que pueden si uno cree que debe marcharse pues puede marcharse nadie le prohíbe la salida lo único que se pide es un poco de respeto a las enseñanzas y un mínimo de cuidado con todos aquellos papeles que tienen relación con con la orden ya que estamos en un país algo problemático en estas cuestiones da la impresión de que en contra de la imagen que uno puede tener inicialmente lo que estás planteando es la figura o lo que planteáis dentro de vuestro de vuestro grupo dentro de Illuminati es Lucifer no como una figura negativa no como en el antiromórfo la imagen especular de del dios católico sino sino como una imagen del bien o que tiende hacia el bien al principio de la entrevista he explicado que la figura de Lucifer tal como se va ascendiendo de grado llega incluso a ser el propio dios y bueno nosotros estamos en eso nosotros consideramos mucho más maligno el dios de los cristianos que a Lucifer y también para que la gente pueda comprobarlo solo tiene que repasar las grandes atrocidades que se han cometido bajo el símbolo de la cruz hay que repasar casos tan fragantes y conocidos como los templarios las brujas los judíos de la edad media etcétera a nosotros nos sitúan en lo malo cuando ellos realmente tienen las manos mucho más manchadas de sangre que nuestra orden o sitios similares la orden Illuminati que venía de Baviera por lo que he leído en trabajos vuestros pues en el siglo XVIII tiene que adquirir un carácter secreto porque se prohíbe o se persigue de alguna manera aquí os pasa eso podéis desempeñar libremente o públicamente vuestra vuestra actividad o vaya en una sociedad como esta donde la iglesia ha tenido y tiene una enorme presencia social o sentís perseguidos acosados o proscritos de alguna forma si como que pues han ocurrido ciertas cosas que prueban que que hay sectores que no que no nos ven bien tanto a nosotros como a órdenes similares y crees que la información que se da a nivel periodístico a nivel de otros medios de comunicación es veraz o es tendenciosa es totalmente tendenciosa en muchos casos es totalmente tendenciosa y eso nos hace un daño terrible porque a las personas se las puede mover hacia un lado o a otro muy fácilmente con con la fuerza que tienen los medios de comunicación yo creo que eso es un gran peligro y considero que los periodistas que juegan con esto son unos auténticos y responsables durante la edad media se escribieron muchas páginas oscuras para la historia y la iglesia ha de asumir una de las más negras gracias a la inquisición una institución nacida para reprimir la herejía fundamentalmente la de cátaros y albigenses que con su poder económico y político en el sur de Francia constituían una amenaza para los poderes fácticos pero que con el tiempo fue incluyendo entre sus presas a otros grupos tal vez menos significados políticamente pero igualmente rentables porque el estado y la iglesia se quedaban con los bienes del condenado así hacia el siglo XIV comenzó la persecución contra todas las formas de hechicería y brujería porque acaso hay herejía mayor que la de estar en tratos con el diablo y que diablo el fanatismo de los frailes inquisidores y la fantasía popular diseñaron un modelo de satanás tan repugnante como absurdo está sentado en una silla que unas veces parece de oro y otras de madera negra con gran trono majestad y gravedad y con un rostro muy triste feo y airado que por entonces se representa en figura de hombre negro con una corona de cuernos pequeños y tres de ellos son muy grandes y como si fueran de cabrón los dos tienen el colodrillo y el otro en la frente con el que da luz y alumbra a todos los que están en el aquelarre y la claridad es mayor que la que da la luna y mucho menos que la que da el sol y la que basta para que todas las cosas se vean y conozcan y los ojos tienen redondos grandes muy abiertos encendidos y espantosos la barba como de cabra el cuerpo y talle entre hombre y cabrón las manos y pies con dedos como de persona mas que son todos iguales aguzados hacia las puntas con uñas rampantes y las manos corvas como ave de rapiña y los pies como si fuesen de ganso y tiene la voz espantosa desentonada y cuando habla suena como un mulo cuando rozna esta descripción del diablo que presidía los aquelarres es una más y no de las peores que los inquisidores del impropiamente llamado santo oficio recogieron en sus interrogatorios procede de las actas del auto de fe celebrado en Logroño en 1610 en noviembre de ese año las calles de la ciudad se llenaron de gentes venidas de toda la comarca y de las provincias vecinas estaban allí para asistir a un espectáculo tan solemne y dramático como pueda imaginarse hubo 53 condenados por diversos delitos blasfemia proposiciones heréticas judaísmo apostasía luteranismo y brujería todos ellos formaron parte de un impresionante cortejo en el que junto a comisarios y notarios del santo oficio vestidos con sus mejores galas iban religiosos de las órdenes de santo domingo san francisco la merced la santísima trinidad y la compañía de jesús así como otros muchos de distintos monasterios de la región para los 53 condenados hubo penas azotes destierro galeras cárcel pero los que más interés despertaban en el gentío eran seis de ellos que por sus prácticas de brujería y otros horrendos crímenes en connivencia con el diablo iban a ser quemados vivos en la hoguera aquellos pobres desgraciados que ardieron en una plaza de logroño procedían en su mayoría de Zugarramurdi un pintoresco pueblo de Navarra junto a la frontera con Francia las casas de hoy están construidas sobre los cimientos de las de entonces muchos sótanos y paredes siguen siendo los mismos de cualquiera de esas casas podría salir ahora María de Yurreteguía o Graciana de Barrenechea para reunirse amparadas en la sombra de alguna calleja con los otros brujos Miguel de Goiburu y Joanes de Echalar ya juntos se perderían por algunos de los sombríos bosques que rodean la aldea bosques llenos de leyendas en los que la noche es propicia para el encuentro con cualquier extraña criatura incluso con el diablo pero el lugar señalado para la Kelarre aquellas fantásticas reuniones presididas por el príncipe de las tinieblas era esta enorme cueva natural hoy día escenario de reuniones campestres en las que se come se bebe y se danza pero con un talante muy distinto al de entonces si hemos de dar crédito a lo que en las actas de la Inquisición consta como declaraciones de aquellos acusados en la cueva y en el prado que hay junto a ella el prado de Berrosco Berro o prado del cabrón el diablo bajo la forma de macho cabrío recibía las atenciones de brujos y brujas marcaba su señal a los novicios juzgaba los méritos de unos y de otros mostrando más placer cuanto más grandes eran los crímenes cometidos y luego participaba en el banquete consistente claro está en cadáveres putrefactos y finalizado este en la orgía sexual que culminaba el aquelarre y en la que fornicaban indiscriminadamente los unos con las otras y con los otros y el diablo con todos el llamado ungüento de las brujas que se aplicaban para esas ocasiones tenía un alto contenido en Belladona y Veleño Negro lo que provocaba un sopor alucinatorio en el que cualquier cosa imaginada se vivía como real incluida la presencia de un diablo tan grotesco y repugnante como libidinoso eso puede explicar que algunas brujas creyeran honradamente en la realidad de tan absurdos conciliábulos pero en la inmensa mayoría de los casos la descripción de los aquelarres y de la figura del diablo era fruto de la tortura los frailes inquisidores no buscaban la verdad ya la sabían y hasta que la confesión no se ajustaba a lo previsto no cesaban en el tormento aún así cuando por escapar al inimaginable dolor el acusado confesaba lo que el inquisidor quería oír el suplicio continuaba hasta que delataban a otros brujos y brujas generalmente sus familiares más cercanos y cuantos nombres le venían en ese momento a la memoria no hay tiempo tampoco deseo por mi parte de describir el grado de sadismo al que llegaron los miembros del santo oficio en Europa cualquier cosa por inhumana y bestial que el espectador puede imaginar se llevó a cabo dentro del cristianismo todo lo que no era cristiano según que autores y en que momentos y que partes y tal se les demonizaba es decir en la edad media estaban demonizados los judíos los herejes los paganos todos los que no eran cristianos por lo tanto proyectábamos nuestra propia sombra sobre los que no eran con nosotros dirían los cristianos y eso era muy malo y había que matarlos a todos evidentemente eso es lo que ha pasado y así nos va es decir de alguna manera el yo de la personalidad no consigue controlar esos dos aspectos y cuando eso ocurre estamos ante un problema psíquico y cuando estamos ante un problema psíquico estamos ante una enfermedad psíquica no hay que correr mucho en la historia para ver cómo definíamos antiguamente a los enfermos mentales endemoniados casi ha sido de este siglo para acá que no les llamamos endemoniados que hay una tipología de las enfermedades mentales pero antes eran endemoniados ese es un aspecto del tema que merece considerarse más allá del progreso técnico de los avances sociales de los adelantos científicos el hombre no ha evolucionado en cuanto se refiere a maldad intolerancia o sadismo hacia los otros hombres es una sórdida faceta de la naturaleza humana que se mantiene en los mismos términos que hace miles de años ahora en esta etapa histórica se sigue torturando mutilando y matando con la misma estremecedora crueldad que en la edad media y amparándose en las mismas razones religión patria tradición principios que en manos de unos resultan respetables y en manos de otros son pura basura en el fondo constituye solo un pretexto para que los viles den rienda suelta a su vileza la cuestión es si ese principio de maldad forma parte de la psicología humana o es privativo de unos cuantos o si ese satán en el que proyectamos nuestra maldad lo llevamos todos dentro y unos lo controlan en tanto que otros lo dejan suelto los nazis ponían la excusa de que había que acabar con los judíos porque ellos estaban dominando el mundo porque ellos tenían el poder económico la sombra de ellos lo que no se reconocían en ellos es que eran ellos los que realmente querían controlar el mundo y realmente casi lo consiguen invadieron toda Europa y montaron la segunda guerra mundial con esa excusa pero el problema de su sombra hizo no reconocer esta parte negativa de ellos y ponerla en el pueblo judío pero este es un programa dedicado a la figura del diablo y lo único que hace al caso es dejar claro que la figura de ese satanás tan imposible como es perpéntico fue una creación de las iglesias protestante y católica de entonces al sintetizar en él todo lo social y moralmente negativo diseñaron un modelo solo apto para los muy ingenuos o los muy incultos incapaz de resistir el menor análisis crítico no es él quien peca o trasgrede las normas es el hombre quien lo hace cumpliendo la tarea encomendada satán pone a prueba a los humanos exactamente igual que hizo con Jesús aquí en el monte de las tentaciones igual que hizo con tantos anacoretas o místicos ascendidos después a los altares por haber superado con éxito ese examen tal función de tentador no es solo conveniente sino imprescindible para que el creyente compruebe su grado de evolución espiritual su capacidad de control sobre las pasiones lo que pasa es que al cumplir eficazmente su tarea nos deja en evidencia y eso no se lo perdonamos con actitud inmadura e irresponsable le echamos la culpa a él cuando en realidad es solo nuestra realmente yo no sé si satanás existe o no existe no tengo ni idea a dios gracia nadie me lo ha presentado y espero que nadie me lo presente pero realmente de lo que yo sí doy fe es en mis demonios internos de lo que doy fe es de los demonios que he visto en mis pacientes y en mis amigos y en mi familia y de ese proceso que todos tenemos que pasar de enfrentarnos a nuestros demonios porque solamente enfrentándonos a nuestros propios demonios podemos crecer por hoy nuestro tiempo ha terminado dejemos pues a satanás y yo les emplazo para la próxima semana en el que volveremos a reunirnos en la otra realidad con un tema que espero que sea también de su interés hasta entonces gracias gracias